Para la mayoría de los cubanos decir familia es algo sagrado, a ella nos consagramos y no hay momento más importante en la vida que compartir junto a ella. Por eso, que el Estado cubano tenga establecido normas jurídicas que la respalden es vital para su protección y defensa a los que queremos. Fue en 1975 que Cuba se despojó por primera vez de normas jurídicas obsoletas, pues el derecho en materia de familia estaba sustentado hasta entonces en documentos de la época colonial. El país se convirtió en el tercero de América Latina en contar con un Código sobre la Familia que se fue modificando con el Código de la Niñez y la Juventud de 1978, el Sistema para la Atención a Menores con Trastornos de Conducta, la Adopción, los Hogares de Menores y las Familias Sustitutas, entre otras. En los finales del siglo XX y la entrada del XXI, se aceleran las transformaciones en todo el mundo y Cuba no está ajena a ello. La independencia alcanzada por la mujer, el alcance de la educación sexual, el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población, el incremento de una unión consensual han hecho cambiar el modelo de familia, razones para que un nuevo Código proteja y a la vez reconozca los cambios que en esta institución se producen. Mi opinión y la tuya cuentan en este proyecto. Participar en el debate y aprobar estas nuevas normas es salvaguardar a la familia que pertenecemos y la que hemos concebido. Graciela González y Rosalina Tamayo para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.